El chaval de la bachata El chaval de la bachata La beca estrella que en el 97 rompió los parámetros de la bachata Y este año 2022 cumple 35 años llenándonos de alegría Desde que tú me engañaste Este viernes 14 de octubre a las 8 de la noche Llega al majestuoso Teatro United Para Con su espectáculo 25 aniversarios Ben celebra junto al chaval de la bachata En un concierto fuera de serie Acompañado de sus grandes amigos Raulín Rodríguez Frank Reyes Joey Velas Tico Rodríguez Don Miguelo Y el Crispy Los boletos están a la venta ahora En boletosexpress.com Más información 646-228-8987 Un evento más Desamora Live Y DJ Henry Sellos de garantía